Muchas personas creen que el azúcar, el tema es un tema de exageración, que eso sí será así, eso no es verdad. Hacer un poquito de idea a alguien en el congreso diciendo yo me comí todas las papitas, todas las gomitas, todas las chocolatinas y a mí no me pasó nada. Y va uno a mirar y parece como si le hubiera pasado. Es que el tema con el azúcar es que no nos damos cuenta cuál es la dosis. Paracelso decía, el veneno está en la dosis y es absolutamente cierto. Si los seres humanos conociéramos cuál es la dosis del azúcar y supiéramos cómo administrarla y cómo controlarla, el azúcar es prácticamente como el alcohol. Es algo que tú puedes consumir de vez en cuando, en una cantidad y en una frecuencia moderada, pero el problema es que no sabemos cuánto es moderado y el problema es que no sabemos cuánto nos meten en un paquetico de galletas para un niño. Entonces un paquetico de galletas para un niño, de estas que son negro con blanco y negro, vienen 40 gramos de azúcar. Y un niño, como mi hijo mayor que tiene 3 años, se podría consumir de pronto, de pronto, 4 gramos, 6 gramos un día. Entonces él, al comerse un paquetico de esas galletas, que además vienen, ah, están lindos, hacen el favor de poner 4 de una vez en el paquete, tiene 40, o sea, se está consumiendo 10 veces más. Eso es una embriaguez. Lo mismo con un vasito de gaseosa. Un vasito de gaseosa tiene 40 gramos de azúcar. Pero ¿cuál es el problema si yo me paso? ¿Cuál es el problema si yo como adulto, que me podría consumir 20 gramos, si me tomo una gaseosa y me estoy comiendo 40, o sea, estoy llegando al doble? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real del azúcar? El problema real del azúcar, de la miel, de la panela, del azúcar morena, de casi todos los endulzantes que son azúcares o jarabes, es que son dos moléculas. Una molécula que se llama glucosa y otra molécula que se llama fructosa. La glucosa la necesitan casi todas las células del cuerpo para poder tener energía y para poder junto, se junta con el oxígeno y ese es el combustible y producen energía. Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí todo está bien. El problema es que el exceso de glucosa llega a un punto en que la que ya no necesito se va para el hígado y mi hígado la va a procesar y la va a convertir en grasa para yo poder utilizar esa grasita después, por si en algún momento no tengo o para otra parte la vamos a dar incluso dentro del hígado en forma de glucógeno. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa se va casi del 100% para el hígado y el hígado no la puede almacenar en forma de absolutamente nada y mis músculos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Esa fracción de fructosa la voy a empezar a exportar en forma de grasa. Eso que yo estoy exportando me genera hígado graso, me genera músculo graso, me genera triglicéridos en sangre, me genera páncreas graso que hace que mi páncreas falle. Hace que mi insulina empiece a dispararse y entre más insulina yo produzca después tengo algo que se llama la resistencia a la insulina y eso hace que yo suba de peso, tenga triglicéridos altos, que me genere hipertensión arterial, me genere síndrome de ovarios poliquísticos, infertilidad, acné, infartos, trombosis cerebrales, ansiedad para comer y toda la serie de desastres que vemos hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo absolutamente inundado de azúcar, en todas las formas, en todas las vías, donde no sabemos de nuevo cuánto es mucho, pero ahí ya te acabo de dar más o menos el rango, piensa que para un adulto como yo, que mido 1.83, lo máximo que yo me podría consumir en un día son por ahí 20 o 25 gramos, que para un niño menor de 2 años no la necesita y que ahí en el intermedio, si te das cuenta, si lo vas escalando más o menos por edades, un niño como mi hijo, 4 o 6 gramos, un niño de 10 años por ahí unos 10 gramos, pero cuando sobrepasamos esto, caemos en el grave error de estar llegando a excesos diarios y esto es lo que nos tiene con la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces ahí te cuento realmente cuál es el problema del azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!